Bueno, mis recomendaciones finales para este método es que puedes utilizar también un sustituto de cigarrillo como por ejemplo cargar unos palitos de zanahoria cortados o unos caramelitos de jengibre y miel o algo que te guste. Lo otro es tomar en cuenta de que en el caso de que falles, de que bueno, que se te hace muy difícil, recae, no importa, retoma todo de una vez inicialmente y vuelve a comenzar, no importa. Mira, ya yo voy a tener nueve meses, yo dejé de fumar el 30 de diciembre del 2019. En este intento, pues ya bueno, ya voy a tener un año, pero te repito, he tenido hasta seis años, estuve ahí una vez sin fumar. Y mira, porque acá es, el cigarrillo es un engaño destinado a anularte. No te da nada, te quita. Así que, hermano, te deseo mucha fuerza y cualquier apoyo, cualquier consulta, porque quieras hablar, cualquier duda. Bueno, consultame, te lo hice, mira, este video te lo hice porque te amo, mi pana, te amo de verdad. No jodas, no jodas, que magia tan divina se manifestó en esos 30 de Manuelito. Bueno, brother, namasté. Chao.